Un grupo de católicos del decanato de Taxco realizaron una marcha para pedir por la paz, pero ahora la llevaron a cabo a través de las oraciones y desde el lado norte de la entrada principal de la ciudad. El contingente inició sobre la carretera federal México-Acapulco y después en las peticiones cruzó la vía para tomar la calle empedrada de Alfredo Checa en el barrio de la cantera. Entre cantos, la caminata sirvió para realizar el viacrucis y caminar con una apesada cruz de madera que se llevó en hombros ante las oraciones de los feligreses. Es la segunda manifestación de paz que realizan los católicos y a unos días de que inicie la Semana Santa en Taxco. Escucha ahora nuestra súplica. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos. Y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.